hola chiquis hola chicas y llegas como están aquí estoy estoy estriba y tres y aquí estamos aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo de robots y hoy estamos jugando proc event y ya sé que queremos a mí que todo lo que pasa es que miren chacarita no puedo por qué porque protección mismo y vamos a estar jugando con los campistas no sé por qué me vestí de pobre ahora lo que pienso no sé y con una vaquera y esto sí y así vamos a buscar un trajecito de verdad yo he encontrado por aquí un trajecito muy bonito acá está listo 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 ahora solamente faltaría 0.75 y creo que va a estar bien bueno chicos lo siento por el cortecito es que sí me llamo y y ¿Dónde quedaba el campamento? ¿Dónde quedaba el pinche campamento? ¿Dónde quedaba el pinche campamento? ¡Adiós! ¿Dónde quedaba el pinche campamento? ¡Me pierdo! ¡Ayuda! Bueno, sé que estoy un poco cerca de la escuela, pero... ¡Ay! ¡El arroño! A ver, sé que está por aquí, cerquita. No sé dónde. Pero de cerca está cerca, ¿eh? ¿Estás en acá? ¿Si me voy por aquí? ¿Estás bien? ¿Lo lo vi? Ah, creo que es aquí, ¿eh? ¡Sí, es aquí! ¡Aleluya! ¡Sí! Y verán, no tiene ninguna carpa, ¿verdad? No, porque la carpa está en el inventario. Mira, acá está. Un tubo de dormir y un marshmallow. Entonces... Entonces, vamos a hacer el triple parking. Bueno. Entonces, vamos a poner... El tiento va a estar acá, por ejemplo. No es azul, bueno, no importa. ¡Ay, mi camarita! ¡Qué bonito! Y ahora vamos a salvar más discos. ¡Más discos! ¡Sí, no, amigo! ¡Sí, no, amigo! ¡Lo acepté sin querer! Pero bueno, también me voy a dar un nuevo, amigo. ¡Ay! Dormí en 3.7 segundos. Nuevo record. Anoten, anoten. No, mentira. Y ahora que veremos el día de hoy, además de mostrarle esta... Esta... Cosa. Pues lo que haremos... Es... No, no sé lo que haremos. Ah, sí, yo me acordé. Sí, entonces, vamos a... ¿Cómo se dice? Vamos a hacer nuestro propio hotel, por lo que prepárense, alícense, que puede venir el gate. Entonces, voy a vestirme así, tipo... No sé, algo. Creo que con esto... Con esto... ¡Ay, la ruina! ¿Qué pasó? Bueno, no importa, no es problema, no es problema. Listo, entonces vamos a dirigirme a un hotel. Entonces, 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 vamos a seleccionar esta carita. ¿Por qué hoy? Dios mío, ¿qué? Creo que me veo. No, cruel. No soy cruel ya. Sí, sí, sí. No, mentira, no soy cruel ya. Ay, no soy cruel ya. Mira, ¿es la ruina o vamos a ir allá? Sí. Un cortecito. Bueno, chicos. ¿Y qué tenía que hablar? O sea, no pensarán que soy un mudo. No, pues... Así está bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. Está bonito. Sí, está bonito, está bonito. Sí, está bonito. Entonces, ahora vamos a ir a buscar una casita. A ver, una casita libre. Libre. No puede acabar. No, nada más y nada menos que acá, ok. Entonces, vamos a seleccionar este. Listo. Y vamos a poner... Motel. Motel. Ahí está. Y acá está nuestro motel. Mejor hotel. Motel. Ahí está. Qué chingo. Qué chingo. Bueno, pues, entonces, vamos a ir... Por aquí. Vamos a poner un color... Agradable para todos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no le gusta tu riqueza. El que no le gusta tu riqueza. Ponga, no me gusta tu riqueza, barra, hashtag, estrella23, por qué, por qué, en los comentarios. Pero no hay, por favor. No, pues, nada. Vamos a ir a buscar. Y encuentro más gente. A ver, por cierto, aprovecho que estoy feliz día de la madre para todas sus madres. Feliz día. Felicidades, mamá de todo el mundo. Feliz día que sin ti no hubiera podido haber nacido. Gracias, mamá. Muchas gracias. Espero que se hayan aprendido bien las letras. O sea, repiten unas cuantas veces esa parte del video. Porque así se memorizan y le cantan a su mamá. A sus madres. Entonces, así se queda con su mamá. No, pues, aunque quede un hotel que se queda ahí. Yo me voy de viaje. No, pues, adiós. No, pues, adiós. Creo que me dejo que voy a huir. Yo estoy por rayo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Entonces, voy a ver mi celular. No, entonces, voy a ver un libro. De diario no dice cosas. ¿Qué está pasando? Bueno, piloto. Piloto, no hay que irles conmigo. Ah, la rueda. No hay que irles conmigo. 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 Para caída. La chucha. que estoy viva que estoy viva que estoy viva la concha vamos a intentar por lo menos una persona de nombre a ver vamos a enseñar la primera linda linda solo esta linda que es gratis diez solecito solecito hotel 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 ¿Cuánto hay? Cinco solecitos. Cinco solecitos. Cinco solecitos. ¿Qué me lo ponen conmigo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Espero que nadie me había visto. Espero que nadie me había visto. ¡Hirimos! ¡Dios mío! ¡Entré en una casa ajena! ¡No! ¡Desastre! ¡Burrughaven! ¡Desastre! ¡Tengo con mi vida! ¡No, no, no! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, por favor! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya paren! ¡Por favor! ¡Déjeme vivir! ¡Tranquila! ¡Ay! ¡Ay, la roña! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Hola! El baile de la locura, el baile de la locura ¡Suscríbete al canal! ¡Jeje! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡Vente! ¡Ya llegué al mundo mágico de caramelo! ¡Tengo caramelitos! ¡No puedo salir! ¡Adiós! Y bueno, chicas, chicas Con Todo esto ¡No me voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!